3, 2, 1, let's go. Diciendo que eres el mejor todo el tiempo. James, asume que ya pasó tu momento. La idea que quieres hacer es que el suelo te lo vengo a mover. Que acabas de decir, lo acaban de entender. Vaya, te perdiste y lo dice la que acaba de perder. Por favor, da un ejemplo. Que si no te falta y te falta mucho tiempo. Yo llevo ejemplo batallando y varios años. Desde que esta mierda se llamaba batalla de gallos. Ahora ya no es gallos, ahora hay inclusión. Ahora ya ya entra a la competición. Mataron al profesor, qué orgullo. No lo digas así, que es el profesor tuyo. Arce, por favor, hace el ritual para este segundo round. Cambio de beat y vamos con 30 de nuevo. Listo, listo me da yo. Levántame la mano, levántame la mano, levántame la mano. Eso es, las dos manos, las dos manos. Aquí también la grada, lado y lado. Vamos a hacerlo así. DJ beat. Shake, shake, yo. Come on. Come on. Come on. Come on. Se lo damos en... Tres, dos, uno. Let's go. Parto, yo no sé si me lo explico. Espera, chico. De nuevo no saben a quién pasarle el micro. Entonces me toca partirle el rostro a Jaimico y volver a entrar a mi condición. Voy rapeando dando estilo. Esa es mi profesión. Él mide una. Eso fue lo que pasó. No es una entrada, es un punto lo que te valió porque rapeas pésimo. Y esa es la verdad. A mí me gustaría en verdad que esta supiera rapear. Pero no sé por qué pones esa cara seria. Te falta azúcar pa' parecerte a Celia. Y te falta azúcar con toda la actitud. Esa es la razón por la que te pongo en la cruz. Así que si no te gusta, vete. Que ese ego que tú tienes en la mente, ojalá que un día vetes. Me tienes aburrida con esta porquería. Tú piensas que me ganas, ni yo te lo decía. Tú piensas que eres bueno en la improvisación. Comparte al mico que está un paso de la evolución. Yo, cuando yo quiera te lo explico. No saben a quién le pasa el micro. Esto no es batalla de los gallos. Es batalla, te lo explico. Se volvió batalla desde la mamá de los pollitos. Tiempo. Para Balleste y para Maritea. Estos dos grandes que han dejado el nombre de Colombian Alto. Fuerte el aplauso y el ruido. Nazo, aquí conocemos a quién más clasifica para el podio. Esto es clave. Sí. Esta batalla es clave. Por favor, muchachos, ubíquense para la determinación de los jueces. ¿Listos? Señores y señorita del jurado. Recuerden que no tenemos chance para réplica. Toda la banda en el conteo, vos en el streaming también. Desde tres, uno. Se la lleva Maritea. Maritea. Muchas gracias, muchachos.